El municipio de Esmeraldas anunció brigada octalmológica en rueda de prensa, donde se realizarán cirugías gratuitas para catarata y terigio, a cargo de especialistas en coordinación con la Corporación Antonio José de Sucre. Así lo anunció el alcalde Lenín Lara. Nosotros nos congratulamos de invitar a las personas que tienen este tipo de afecciones para que lleguen hasta estas oficinas en los horarios de atención institucionales para que puedan ser evaluados, valorados y finalmente considerada su intervención. Estefanía Santander de Lara, coordinadora honorífica del proyecto social Sonrisas para la Vida, resalta que con esta jornada médica se beneficiarán varios ciudadanos. Aquí siempre estamos haciendo lo mejor posible para el beneficio de las personas, su salud y su estado mental y emocional. Miriam Macías, representante de la Corporación Antonio José de Sucre, comentó acerca de esta jornada médica. La consulta es totalmente gratuita, la cirugía es totalmente gratis, la medicina, el chequeo postoperatorio y los exámenes clínicos. En eso consiste la gratuidad. Se invita a los ciudadanos a que acudan a las instalaciones de la Unidad de Amparo Social del municipio de Esmeraldas, antiguo patronato, para realizarse los exámenes visuales. La campaña se realizará el domingo 27 de mayo.